Paz de Cristo, amados hermanos, los saludo a todos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, agradeciendo hermanos a Él la oportunidad que Dios, hermanos, me permite una vez más estar en este lugar, hermanos, en nuestra gran convención, donde hemos recibido hermanos, grande bendición del Señor Jesucristo. Dios bendiga pues la obra, hermanos, aquí en Estados Unidos, la obra, hermanos, que se está efectuando también en México. Dios bendiga al ministerio, hermanos, en general. Antes, hermanos, de entrar al tema, hermanos, de predicación, quiero hacer, hermanos, memoria de lo que el año pasado, hermanos, precisamente en una convención como esta, tuve la oportunidad de compartir con ustedes el tema de lo que fue las pruebas y las tentaciones. Solamente, hermanos, quiero recordar algunos detalles, ya que el tema, hermanos, a tocar hoy, está, hermanos, ligado de alguna forma a lo que en aquella ocasión Dios me dio oportunidad de compartir con todos ustedes. En la epístola, hermanos, universal de Santiago, en el capítulo uno, se hace referencia, hermanos, a lo que son las pruebas y tentaciones. Y las pruebas, hermanos, es un proceso en el cual, hermanos, el cristiano se encuentra, hermanos, inmerso o que está, hermanos, pasando. Ciertamente es un momento muy difícil, muy duro, pero que durante ese proceso nosotros nosotros nos damos cuenta de nuestro avance y crecimiento espiritual que tenemos. Es un proceso, hermanos, que si bien es cierto es muy duro, muy difícil, viene siendo para nuestro crecimiento y madurez espiritual, que viene, hermanos, a templar nuestro carácter como hijos de Dios. Las tentaciones, hermanos, son de dos naturalezas. Hay tentaciones que pueden venir a nuestra vida como hijos de Dios, como un resultado directo del enemigo en intentar destruir nuestra vida espiritual. Aprovechando Él que por algún tiempo fuimos siervos del pecado y que en aquel tiempo Él nos conoció nuestra debilidad y se aprovecha de esas circunstancias y envía a nuestra vida una tentación tras otra tentación para destruirnos. Pero también hay tentaciones que son causas o como resultados de descuidos que nosotros tenemos como hijos de Dios, de la cual nosotros somos responsables totalmente de ellas. Entonces, dice, hermanos, el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos ni Él tienta alguno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?, ¿por qué, hermanos, a veces llegan tentaciones a nuestra vida, como mencionaba, que son producto de nuestros descuidos? Bueno, Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. La concupiscencia, hermanos, son aquellas cosas, hermanos, que llegan a nuestra vida y que nosotros no tenemos la voluntad, ni el deseo, ni la fuerza espiritual para deshacerlas y reprenderlas en el nombre de Jesucristo, son aquellos pensamientos que van a llegar a tu mente, sentimientos, a tu corazón, que si no lo reprendes en el nombre de Jesucristo, aquella concupiscencia, aquel deseo se va a posicionar y tomar control de tu mente y de tu corazón y va a quedar alojado ahí. Y como todo un mal, va a empezar a trabajar en tu vida. Decía, hermanos, aquel pensamiento de aquel hombre que en cierta ocasión dijo, yo no puedo evitar de que los pájaros se paren sobre mi cabeza, pero en mí está evitar que haga el nido en él o en ella. Dice la palabra de Dios que el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias. Va a ser inevitable que en alguna etapa de tu vida vayas a enfrentar situaciones de concupiscencia en tu vida, pero en el nombre de Jesucristo, hermanos, debemos reprenderlas. Finalizaba, hermanos, comentando que los adulterios y las fornicaciones cuando se dan dentro de un matrimonio convertido, hermanos, a Cristo no es algo que se dio de la noche a la mañana. Es todo un proceso. Nace con la concupiscencia, con un deseo que está alojado en la mente, en el corazón del hombre, que ahí está, ahí está. Y dice, hermanos, Santiago, hermanos, que el proceso, hermanos, de esto es primeramente la concupiscencia. Después de que el hombre o el Hijo de Dios no expulsa el mal que está en él, dice que entonces el siguiente paso es el hombre se siente atraído hacia aquel pensamiento, hacia aquella concupiscencia. Y el siguiente paso no es tan solamente ser atraído, sino que es cebado, repetir una y otra vez la misma conducta. Dice, hermanos, Santiago, en el versículo 15, y la concupiscencia después que ha sido concebida para el pecado, para el pecado, perdón, repito en el versículo 15, y la concupiscencia dice después que ha concebido para el pecado y el pecado, siendo cumplido, engendra la muerte. Bendito Dios. Quiero, hermanos, referirme en este momento, hermanos, a algo, hermanos, que está relacionado con el matrimonio. Muchos de los que estamos aquí, estamos unidos en matrimonio y muchos de los que no están lo van a estar en poco tiempo. De manera que es un tema, hermanos, que la iglesia necesita, hermanos, necesitamos nosotros escudriñarlo a la luz de las Escrituras. Y el tema, hermanos, es por qué cuando en un matrimonio que ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, uno de los dos peca o es infiel, ya sea por fornicación o adulterio, no puede ya el que quedó firme mantener una relación de matrimonio y de intimidad completa. Porque ella no lo puede hacer y si lo hace, ¿por qué peca? Quiero, hermanos, iniciar, hermanos, mencionando que hay dos leyes, la ley del hombre y la ley de Dios. La ley del hombre es aquella ley, hermanos, que emana de los gobiernos. Tenemos muchas naciones en nuestro sistema, en nuestra tierra. Cada nación tiene sus propias leyes que emanan de un gobierno federal o de un estado o de un municipio o de un condado. Y esas leyes son para que los ciudadanos de esa nación la respeten, la observen y vivan bajo esa ley, pero tenemos otra ley, la ley de Dios, y no me refiero a la ley mosaica, sino la ley de Dios en términos generales. La ley de Dios es una ley general para todos los humanos. La ley de Dios está sobre la ley del hombre, aunque nosotros como humanos tenemos una ley, existe la ley de Dios, la cual es universal, la cual, hermanos, debe ser respetada, hermanos, y obedecida por todos nosotros. Cuando, hermanos, por ejemplo, en esta gran nación hay leyes federales, leyes de los estados y muy probable, hermanos, leyes de los condados, como en verdad se menciona en esta nación. Bueno, si usted y yo quisiéramos formar alguna asociación civil o algún grupo, algún comité y nosotros quisiéramos irnos y registrarnos ante la autoridad competente y nosotros formamos nuestros estatutos, nuestras leyes de cómo se va a regir nuestra asociación o el grupo que nosotros hayamos formado o pretendemos formar, vamos a tener que llevar el proyecto ante la autoridad y la autoridad lo va a revisar. Si al momento de la autoridad de revisar el proyecto que nosotros queremos formar, dentro de nuestro proyecto, si va alguna cláusula, algún acuerdo que contravenga o que se oponga a una ley de este país federal, de algún estado o del municipio o del condado, no nos las van a aprobar, porque ninguna ley que el hombre haga en grupo o individual puede oponerse o contraponerse a la ley ya establecidas, no lo puede hacer, no se permite. De igual forma, hermanos, Dios aprueba la ley que el hombre haga siempre y cuando no contravenga la ley universal de Dios. Si el hombre en una nación toma algún acuerdo, los legisladores llevan la ley ante los diferentes procesos que se tienen que hacer y si esa nación aprobó una ley que va en contra a la ley de Dios, para Dios no tiene ninguna validez, Dios no la reconoce, porque se opone, contraviene la ley universal que él estableció. Bendito Dios. ¿Qué hermanos estableció Dios con relación al matrimonio? ¿Cuál es la ley universal que Dios dejó plasmada para la humanidad? Vamos a hacer memoria, hermanos, rápido y leer Génesis capítulo 2 y vamos a considerar el versículo 23 y 24. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y a llegar sea a su mujer y serán una sola carne. Cuando, hermanos, un hombre y una mujer llegan a un común acuerdo de formar un hogar, un matrimonio, no, comparecen ante la autoridad competente del país que sea, ante una autoridad civil, ante un juez y se presentan. Si esa pareja cumple con todos los requerimientos establecidos por esa autoridad, los une en matrimonio, hacen un pacto de fidelidad el uno al otro. Ese pacto que hacen de fidelidad el uno al otro y que está plasmado ya en un documento, es válido por la autoridad humana, la ley humana y es válido ante Dios. De manera que se tomó nota en ese documento y Dios y una gran cantidad de millares de ángeles son testigos de ese acontecimiento. Y es decir, el compromiso quedó aquí y quedó ante Dios. Pero cuando… Miren, lamentablemente, hermanos, perdón, algunos gobiernos, algunos estados han emitido leyes a la autoridad humana. En esos lugares, en esas naciones o en esos estados que permiten la unión de personas del mismo sexo, si comparecen dos personas del mismo sexo, lo van a unir, porque la ley del hombre lo estableció así y es legal para el hombre. Y no sé qué término usen, si dicen los declaro unidos en matrimonio o son marido y mujer, desconozco cómo lo manejen, pero el término que usen legalmente quedan unidos ante el hombre. Pero yo le pregunto a usted y ante Dios, ¿tiene validez una unión? ¿Será válido ante Dios? Ante Dios no lo es. Dios estableció el matrimonio entre hombre y mujer. Si la voluntad de Dios desde un principio hubiese sido o él lo permitiera o fuera permitible, Dios desde un principio hubiese hecho a Dan y a Eva y hubiera unido a dos mujeres y otro matrimonio de dos hombres. El modelo de Dios es perfecto, no importa que la ley del hombre en la tierra diga esto yo lo establecí, es legalmente constitucional, son marido y mujer o como finalmente lo determinan. Ante Dios no tiene ningún valor. Es importante, hermanos, entender que cuando una ley del hombre contravenga o se oponga a la ley de Dios, Dios no respeta lo que el hombre hace. Es importante, porque está fuera de lo que él estableció como una ley suprema, universal, hermanos, ¿verdad?, para la humanidad. En cuanto, hermanos, a la disolución o terminación de una unión, de un matrimonio, tenemos el mismo caso. Hay leyes humanas y está la ley de Dios. La ley del hombre, cada país tiene su propia ley también en este aspecto y cada país tiene sus causas bajo las cuales ese país o ese estado, ese municipio o ese condado puede disolver o terminar con la unión de un matrimonio. Y las causas pueden ser muchas. Tan sólo en el estado de Sonora son más de 20 causas por las cuales si una pareja va y dice el esposo yo me quiero divorciar de mi esposa porque ya no hay una compatibilidad de caracteres, no la quiero ya, lo van a divorciar. Si la mujer va y se queja ante la autoridad competente, yo quiero terminar mi relación de matrimonio con mi esposo porque no trabaja, no le gusta trabajar, no está cumpliendo con los deberes de sacar adelante mi familia y yo me quiero separar de él, lo van a divorciar. Si dices que mi esposo o mi esposa está enferma y yo quiero terminar mi relación, lo van a terminar. Son muchas las causas por las cuales se puede el hombre separar o terminar con un matrimonio. Cuando, hermanos, en un matrimonio legalmente constituido vamos a suponer que el hombre comete a esta infidelidad en la ley del hombre, si la mujer tiene conocimiento y pruebas de que lo hizo, pero ella no acude a la autoridad competente y ella no promueve ningún divorcio, y si el esposo se fue de su hogar y pasó un mes o un año, dos o tres años, legalmente sigue siendo su esposo. Y si aquella persona que se apartó, se juntó con otra persona, legalmente sigue siendo esposo de la primera porque hay un documento que los une. Para la ley humana lo que puede terminar con el matrimonio es un documento, lo que conocemos o se conoce como la carta de divorcio. Eso es lo que puede terminar, mientras no lo haga, la mujer seguirá unida a la ley mientras el marido viva. Eso es lo que establece, hermanos, la ley y pueden ser muchas las razones, las causas por las cuales, hermanos, un matrimonio según el hombre puede terminarse. Pero la ley de Dios, ¿qué dice? Ciertamente nosotros estamos, hermanos, bajo una ley, nos regimos en nuestro sistema una ley, pero está la ley suprema, la ley de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros debemos respetar la ley de Dios cuando se presenten cosas de esta naturaleza. ¿Cuándo dice la ley de Dios que una relación entre un matrimonio puede terminarse? ¿Cuáles son las causas? Dice, hermanos, Primera de Corintios, vamos a considerar Primera de Corintios y vamos a leer el versículo siete y versículo treinta y nueve. Dice, hermanos, la Escritura, la mujer casada está atada a la ley mientras vive su marido. Primero, más si su marido muriere, libre es, cácese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. Ante la ley de Dios, un matrimonio puede quedar terminado o disuelto por la muerte de uno de los cónyuges. Y dice el Señor, libre la mujer o el varón, cácese con quien quisiere. Pero cuando dice quisiere, no se interpreta que si usted y yo pertenecemos y estamos bajo esta doctrina, yo pueda casarme con alguien de otra o X denominación que no tiene la doctrina que yo tengo. No se aplica ahí, cácese con quien quisiere, cácese sí, pero con hermanos de la misma fe, de la misma iglesia, es permitido, hermanos, por Dios. ¿Cuál es la otra causa, hermanos, que Dios, hermanos, dejó establecido, bajo las cuales un matrimonio puede terminarse? Dice el Evangelio según San Mateo, y vamos a considerar el capítulo 19, hermanos, prácticamente es la Escritura que se puso a consideración. Y vamos a retomar solamente, hermanos, un versículo. Dice, y yo os digo, el versículo 9 del capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra adultera, y el que se casare con la repudiada adultera. Cuando, hermanos, en una pareja de convertidos, vamos a suponer que el varón Pecó cometió adulterio. El adulterio es la relación fuera del matrimonio. Él cometió adulterio. Bendito Dios. Perdón. Vamos a suponer que en ese matrimonio el varón se apartó de su esposa, no habiendo de por medio fornicación o adulterio, corrijo en el ejemplo, sino que la dejó por cualquier otra causa. Y él conoce a otra persona, se une a ella, dice la palabra de Dios, que él comete adulterio. Porque no hubo la base de su separación, no fue por adulterio ni fornicación. La persona, si se une de nuevo, dice la palabra de Dios, comete adulterio. Y dice, yo digo, dice el versículo, que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, también comete adulterio. Cuando, hermanos, en una pareja de convertidos, vamos a suponer el varón peca, si la hermana no promovió su divorcio, seguirá siendo él su esposo legalmente. Pero si la hermana, en el momento de que ocurrieron las cosas, ella inicia su proceso, y vamos a suponer que tardaron seis meses o un año, hasta el momento en que se le entregue el documento a ella, la ley dice, este matrimonio se terminó. Así es la ley. Ante Dios, hermanos, en el momento en que uno de los dos, estamos hablando y tomando como referencia un matrimonio convertido, en el momento en que él o ella cometen fornicación o adulterio, ante Dios ese matrimonio se terminó. Pecó. La parte que pecó falló de infidelidad a la compañera. Aunque para la ley humana sigan siendo marido y mujer, pero el pacto un día se hizo ante Dios también, se hizo ante Dios. Es por eso, hermanos, que cuando en una pareja de convertidos, uno de los dos peca, ya no puede volver a la intimidad con él o con ella, porque el que pecó le falló delante de Dios en un pacto que se hizo de fidelidad. Puede la esposa, si dice la esposa, mi esposo me falló, pero yo tengo mucha familia, yo no quiero que mis hijos crezcan separados de su padre, yo voy a vivir con él, no voy a tener intimidad, pero para que mis hijos crezcan y vean a su padre, yo voy a vivir con él. Puede hacerlo, puede hacerlo. Si lo hace así y si es la división voluntaria, no peca. Por lo tanto, su membresía dentro de la iglesia continúa siendo verdad miembra dentro de la iglesia. Pero si opta por lo contrario, se une a él, ya no puede ser miembro de la iglesia, ha pecado o miembro de la iglesia, ha pecado delante de Dios. La fidelidad, hermanos, es algo muy importante dentro de nuestra vida. Nosotros ya no somos parejas como la que son el mundo. En el mundo ahorita los fines de semana se casan y entre semana ya no. Ahorita ya el matrimonio es un término que pasó en algunos países, dicen ellos de moda, ahorita son novios, aunque vivan juntos. Dice la palabra de Dios, honroso es en todo el matrimonio y el hecho sin mansilla más a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Dios Dios ha establecido una vez más la unión entre el varón y la mujer. Cualesquiera otra unión fuera del matrimonio como Dios lo estableció es pecado delante de Dios, es abominación delante de Dios. Es sorprendente, hermanos, como ver en algunos lugares como mujeres, disculpen la expresión de la palabra, que son conocidas dentro del vocablo popular, mujeres que tienen tendencias hacia mujeres, a otras mujeres, vamos, de su mismo sexo, mujeres lesbianas con hombres homosexuales teniendo o viviendo juntos. Esto es depravación, Dios reprueba y Dios quiere para nosotros como hijos de Dios que vivamos en santidad. Debemos, hermanos, guardarnos en santidad. El matrimonio es la única forma legal para preservar la especie humana, dice. Cuando es violado este principio viene la inmoralidad sobre la familia. o la corrupción en la familia. Luche, hermana, por su matrimonio. Si algo no está trabajando, platique con su esposo, platique con su esposa. el enemigo quiere destruir nuestras vidas y una de las partes para él separar o terminar con un hogar, él sabe que dividiendo o separando al esposo y a la esposa vienen las ruinas sobre los hijos. seamos sabios. Seamos sabios. No tenemos que llegar a tanto enredo del por qué no puede o si puede si nosotros respetamos la ley de Dios y somos obedientes a los preceptos divinos de Dios vamos a vivir en paz. vamos a vivir en paz. Se complican las cosas cuando viene la concupiscencia a nuestras vidas. Luche por su matrimonio, hable con su pastor, tenga la plena confianza de acercarse a él antes de que den un paso equivocado. a nuestros jóvenes Dios tiene establecido para ellos el tiempo para que un día ustedes formen su hogar. La fornicación es pecado delante de Dios. Es un pecado de muerte quien lo hace ha terminado su relación con Dios. espiritualmente nosotros mantenemos una unión con Cristo y lo hicimos bajo un pacto hermanos por medio de nuestro bautismo y nuestra fe delante de Dios. El día en que nosotros pequemos delante de Dios se termina esa relación de nosotros con él. Se corta, él no la cortó, nosotros podemos cortarla por nuestras malas acciones decisiones y decisiones. Dios nos observa hermano a cada momento. Estamos descubiertos ante los ojos de Dios, mejoremos nuestra condición de vida delante de él. Es tiempo hermanos que la iglesia en estos últimos tiempos seamos una iglesia hermanos más espiritual, que cada uno de forma individual seamos hombres y mujeres de más oración, de más ayuno, de más lectura de la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos en los últimos tiempos. Escucha el consejo de tu pastor, de tus padres, de tu hermano en Cristo que te estima y sed sabio. No seas necio, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Dios los bendiga, amados hermanos. Dios los guarde. Quizás usted esperaba otra cosa, pero hace algún tiempo hermanos que tenía el sentir de compartir con ustedes esto. Dios los bendiga, Dios los llene de muchas bendiciones a todos. Dios los bendiga, amados hermanos.